Para Paola Arita, lograr que su hijo Antonio fuera al colegio no era tarea fácil. Era su primer año en la escuela, entonces no se estaba adaptando a ir bien a la escuela. Quería seguir como en la casa. El alivio para Paola llegó a través de TAP, un programa que busca ayudar a los niños a aprender mejor, a través de la colaboración entre padres y educadores. Los estudiantes que participaron en TAP desarrollaron mejores habilidades académicas, más poder de concentración, tomaban mejores decisiones tanto en la casa como en el colegio y se relacionaban mejor con sus compañeros. El estudio demostró que los alumnos mantuvieron ese progreso al menos durante un año. Susan Sheridan es la directora del Centro para Estudios sobre Niños, Jóvenes, Familias y Colegios de Nebraska. Ella indica que los padres y profesores pueden crear una relación positiva, siguiendo las tres Cs. La primera es la C en comunicación. Los padres deben de compartir con los maestros toda información sobre técnicas o rutinas que ayudan a que su hijo se comporte mejor. Los profesores deben asimismo fomentar esta comunicación desde el primer momento. Y el enviar a los padres mensajes como «Me encanta lo simpático que es su hijo» ayuda a crear un vínculo positivo. La segunda C es la de la colaboración, trabajar juntos creando metas para ayudar al estudiante. Y la tercera es la C de la consistencia. Sheridan enfatiza la necesidad de que los padres entiendan que este es un proyecto a largo plazo, no solo para un curso o con un maestro, o en un momento puntual en una clase en el que el niño tenga algún problema. Paola notó una gran diferencia en su hijo después de TAP. Él aprendió que tiene que tener reglas para poder llegar a una meta que él quiere llegar. Para crear una vía al éxito en el colegio y en la vida, les informó Rosa Morales.